Derivado de todo esto que les he hecho a manera de introducción para que entren en contexto, entonces tienen ante ustedes una diapositiva con la cual pretendo presentar la estrategia para el abastecimiento de sangre segura durante la pandemia COVID-19. Es una estrategia que se ha diseñado en el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea y que esta estrategia como tal comenzó con las acciones desde el 31 de enero de este año. Precisamente ante la evidencia que veíamos que estaba ocurriendo en China, ante la inminente llegada del COVID-19 al país y ante el inminente paso de las diferentes fases que ha comentado el doctor López-Gatell, debemos estar preparados ante diferentes escenarios. ¿Cuál es el objetivo de esta estrategia para el abastecimiento de sangre segura? Establecer un plan nacional de trabajo que oriente a la toma de decisiones para la implementación de medidas eficaces que garanticen el abastecimiento de componentes sanguíneos a toda la red nacional de sangre, mediante alineamientos aplicables de manera nacional durante la pandemia COVID-19. Y derivado de este punto, tenemos cuatro objetivos específicos para seguir y para poder cumplir durante esta pandemia. Número uno, optimizar la reserva de componentes sanguíneos almacenados. Número dos, dar continuidad a los servicios de sangre. Número tres, garantizar la seguridad del donante y del personal de banco de sangre. Número cuatro, evitar la propagación de SARS-CoV-2 en la cadena transfusional. Estos objetivos específicos para que puedan ser cumplidos se acompañan de diez estrategias que ustedes ven enmarcadas. Y son diez estrategias que se han presentado, como les he dicho, y han comenzado a accionarse desde el 31 de enero de este año.